The One Car Audio Somos la amenaza Ármense como quieran La masacre apenas comienza The Punisher Castigando la competencia ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? ¡Muchas! 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 DJ Halo By Explosion Crew Balloon ¡Suscríbete al canal! 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 Más sabor Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo de verdad, ritmo de verdad, ritmo de verdad. Vamos a bailar, vamos a bailar, ritmo de verdad, ritmo de verdad, ritmo de verdad, ritmo de verdad. The One Car Audio, somos la amenaza. The Punisher, castigando la competencia. 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 Para donde? Para donde? Para donde? Andy Punisher, castigando la competencia The One Car Audio, somos la amenaza El animal Oyunista y el llama Libre y la mina Oyunista y el llama El animal Libre y el llama El animal El animal Y el llama El animal Deep ¡No, no, 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 no! ¡Ebalace! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Música. Mira, mira, mira. ¿Por qué? ¿Por qué decir? Mira, mira, mira. Mira, mira. Yo la hice, bajaba del bro, una chica y nuna y la puta prende su bro Y mi nita duró pa' dar a la que le di Y la mea compra el polo pa' venir a todo de mí El hueso ha quedado, ha quedado Ha quedado, ha quedado, ha quedado Ha quedado, ha quedado Ha quedado, ha quedado, ha quedado Ha quedado, ha quedado Ahora vamos a hacer una prueba de movimiento ¡Oh! Mamá Bueno digo yo no miro man Más que vi a ganar de su cati-man Por eso es que mataron a Superman Por tener romance con Aquaman Long time y no kill a man Le metieron en la cara desde el caravan Se cagan, se oye blan Suena y falla Somos SK Cochi load fami na ni da lan Medi grabas think like ali get a pan The skin hot to the weirdy weatherman A boy should a drop But the baby ta jam Long time y no kill a man So is her clement La ilita man DJ Halo By Expansion Crew The feo de la nena linda Como te voy La mía no te rinda Si que claro que a ti te gusta mi pinga Diabla baby las imbecil que en el que está chingando Pone cara de diabla Cuando hace dinero Divorce Tocuella mi chico Tocuella mi chico Ese culo voy a mamatelo Pero que te quieren tocatelo Ve un paso batelo y si tu quieres seguratelo Y besatelo Tu novio feo tapala que yo te tengo un queso Y Jason me dijo matalo Mételo, sácalo Póntelo, mamalo Todo eso tuyo mami así que maltratalo Switch mami trácalo Ya Noche de gala Mientras el marido de ella está tirando balas Márcamela Ármense como quieran La masacre apenas comienza Pero tengo que volver a culiar The Punisher castigando la competencia Pero tengo que volver a culiar Lo dice negro esta chicha tiene que firmar Si te suena el más rico Abre la pierna que hoy no es por ti Májense so muchach Tu culo es rico Y aquí nadie se puede sentir Májense so muchach Mira como grita Ya la tengo lista Dedita y lenguita Le está doy linda y la diablita no se quita Mami Ella no se quita Mi rica pelaita Me llamo cuando eso te pita Dile que no me esté viendo con carita Con la masa esa delita puede que se repita Dale, dale, si tu novia a mi me vale Mientras que yo te di bala que me traiga su chacale No me compare con tu novio Que tu me llanta es forzante Lo que pasa en esta cama no se dice Tanto ni reemplazo y tu lo sabes Te gusta cuando te lo metes y no te cabe De ser dotito yo tengo la llave Deseas que se pare y nunca más se baje Las niñas quieren un matinee Que le metas derecho recto y en Huawei Las camas sonando con M16 Y los vecinos atormentando llamando a la ley Cállate si cuando me monto encima siempre rompo Y quedas como tonto, tonto, no Demonia yo me pongo Y como te me pongas estas en mi sistema controlado Anda desbócate Te gusta lo que haces no te mentiré Pero las mismas dos si te repetiré Pa' que lo chupes y me lo pongas como la otra vez Como la otra vez Ponte ahí pa' ver Esta morena está que pica Diez de diecha pelado tu si te aplica La situación viene a complicar Tan pachaco, pachaco, si te aplica Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura El pinta labio rojo No duro mucho sueltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver Ya que es pegadito a la pared Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide The Punisher castigando la competencia Hay yo que te cuide Te ve, el tiempo es corto Y dijo que la vida sigue Pero es cuando estoy voy DJ Halo, My Explosion Crew Hoy quiero que la noche carga Pa' romperla, pa' romperla Baby pónteme de espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Montocito póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla Ahora demuestrame Que tire 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 que tire... Que tire pa'lante que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene. See the people X-rated, that make the woman excited, like a couple MTs with sighted X-rated, make the girl get haunted, fool man them a say, who said that woman can't done, and them said the woman don't come to done, who said that woman can't done. Wait the man, my mood that a come, wait the man, who no think me did done, wait the man, my mood that a come, wait the man, who no think me did done, me come fit an up, say DJ Gwanga, she done me cup it an up, tell them fi pack up and run me cup it an up, DJ Gwanga, she done me cup it an up. Brokut, what you non-star, we had the stamina nandi, no fi de gal, pe kini, tell all the sexy manigal them fi, run come and be me had the stamina nandi, fi de gal, pe kini, ni tell all the sexy manigal them fi, run come and be what it, cause if a Jackie, she ya fi rune, le fi boy, and if a Suzy, she ya fi rune, le fi boy. Armense como quieran, la masacre apenas comienza. The Punisher, castigando la competencia. Arm, high-five boys. How about the bad boy, effinue, and the way for the police Iwas the bad boy. This for the bad boy encontre, bad boy corner 씨��들이 engaged in the bad boy juniors para Ambassador. Oh, ay, haciendo de todo Tú estás pa' andar con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro DJ Halo, My Explosion Crew Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás D1 Car Audio, somos la amenaza Ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una más, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deje resumir Sé que te dejaste sumir Y de una de pecho me hace un bebé Si quieres, te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha de revés Pa' los dos mil, escucha de revés El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque El doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque El doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoger los motetes Hoy vamos a perrear Como se debe Porque dicen que partió como la nueve La mía que lo que Mami dime a ver Cómo tú te mueves Hay que darte un 10 Esto es pa' que goces Pa' que cambie poses Te aprendí en fuego No quiero amarrarse Solo quieres Party, 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 party La permanencia Esa es totito Es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Tú se ve como me pongo Y me hace maldad Tú eres una loca en la intimidad Donde yo te vea Va a haber novedad Te lo juro, mami, con seguridad Ese culo se reconoce Esa es la que fuma y nunca tose Y yo aquí con los diamantes Medio frozen Ya te tengo un librito de fósito Dime si te aguanto el temple Hago que te quiera verme siempre Siempre tú vas a querer cogenme Cuando te recogen las bemenes Lo que yo ando buscando Como catano, como perro vira lata Soy perra callejera Con la popola de raza Te comete purino Vamos pa' la perrera Queremos nos enganchados En medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegados Eres una perra en calor Encima el cabetero Te tengo tu condón Déjamelo lleno a leche Y no hagamos mucha bulla Que mi hermano no sopeche Que tengo un delincuente en mi cama Que me rompo el cuate Quiero meterte en mi habitación Quítatelo yo No, quítate el pantalón Ven, que te espero sin panty Encima el cabetero Te tengo tu condón Déjamelo lleno a leche Y no hagamos mucha bulla Que mi hermano no sopeche Que tengo un delincuente en mi cama Que me rompo el culo en cuatro Después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño Véteme pa' la dañera Que ella me saca chicaño Sácame moja pa' la colera Dij hold'o Bic Se la echo del ángel Cada vez que me la saca Quiere bicho Dij gala Yo se lo meto en la cima DJ Halo My Exclusion Crew Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy yo darte una chaqueta y Gucci pamba Lo mío una Selena Que me baila piripamba Los diamantes los colgo como buffón Dímelo como Big Mac Porque ella me incluye Dij One Car Audio Estamos en la placa 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 Luego poda y que todo el mundo se joda si yo llego a Seawake. Ya me conozco la ruta, yo sé que te gusta que llegue a Blasen. Estar contigo es muy guay, eso es lo que me asusta. Pero anyway, ya me conozco la ruta, yo sé que te gusta que llegue a Blasen. The Punisher, castigando la competencia. Porque ahora me acompaña la champaña, encasulando la pista se me empaña. Que cuando el runo prendo ahí fumo, tu silueta la dibujo con el humo. Cuando es así, lo que me mata es tu actitud, producto del ghetto son Miguel de Santa Cruz. Estoy claro contigo que la cama es magnífico para ti. Somete, 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 somete. Me 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 Por si vuelvo y me equivoco porque un sentimiento loco no se arrastra poco a poco Y aún así me desenfoco y me dejo llevar Imagina que Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Nunca me verán mi mando, hombre, que no sean mis hijos Papito Dios, estoy agradecido Trabajando duro lo que tengo es bien merecido DJ Halo, my explosion crew Nunca he sido un follower, eh, eh Pensando en grande Ready for burn up warning, some boy splinter Big up, bad girl, in a real life no tinder When the things start to come like a sprinter Atta done lava any time, even in winter Girl, let me see how you a bad body Sipping when you sit on funny, jemmy, in a dot Somebody say me, girl, let me see how you a bad body Smoking on you, block it, block it, jemmy, in a dot You so my jam, whine you body, yeah, whine you body, yeah Whine you body, yeah, whine you body, yeah, whine you body, yeah, whine you body, yeah I know, she want me, and she know the mechanic Top a top girl, do not do the badness officially On the left side, I got my cup, on the right, got the cally Young rock, it set it and conditionally So me say, big man, I live the things and close your eyes, yeah Welcome to the Shatta Kingdom Yeah, technically, Gucci, nah look, fi with us Nunca triste, mami, siempre loco Ya ese que están comiendo otro Ya me enteré Capaz de mí, tú te revuelcas con él Ya me enteré, yo me enteré Ya me diverté Capaz de mí, tú te revuelcas Tú te revuelcas con otro y me repites que me quieres Por esas actitudes yo no entiendo a las mujeres Mami, ¿qué tú quieres? Te vas y luego vienes ¿Por qué no te detienes? El mago Tú nama llamas pa' ponerme demoniaco Uuuuh Me he hecho traumatismo con el diablo mismo Tú te tachas, yo en suspenso Mi mente pide cosas Tú eres mi puta y los excesos Te han vuelto tan monstruosa Tienen que matarnos Yo te mire la Vamos ni a Clay, sorry, tienen que matarnos Pa' que ni como así Si ella me dice que ella va a mí Que voy pa' ser preciso y conciso Ella conmigo hizo lo que quiso La con él y chucha me volvió ese guiso Pa' que no me la yo ni me complico, no Pa' que mentirte si ella misma quise Yo solo me le fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy el que la encuero Porque ella está rica Bien rica, bien rica mami Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy el que la encuero Bien rica, bien rica Que no sale de mi mente Dice que soy muy loca Y que la pongo muy caliente Un litro como Cardi Con ella todos quieren De mi dieta se mueren Si la que puede, puede Y eso es lo que a mí me mata Me pone bien monstruoso Cuando a mí me baila Son varias posiciones Y todavía no acaba Tú eres bien como califa Que él no viva trauma Y ponte en cuatro Y al bobo Corre en el dato Que yo fui primero Y por culo no mato Que tú te le fugas Y que no eres prepago Que la pasamos rico Y I know No digas que no te gustó Si en tu cara vi que te encantó Tanto así que se repitió Y no lo niego que Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy yo el que la cuero Porque ella está rica Bien rica, bien rica mami Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' serte sincero Ármense como quieran La masacre apenas comienza The Punisher Castigando la competencia ¡Ey! Son las inspiraciones De Luis Pazzo Que bien te inspiran compadre The One Car Audio Somos la amenaza Detrás de los corazoncitos Fotos sexys en los mensajitos Emojis de amor mantenían vivo La pasión en Instagram Tomándonos por teléfono Encondidas en el chat Robaban tus besos Hoy es un milagro Quiero tenerte en mis brazos Y tu piel acariciar Por las noches Te chateaba Caritas enojadas Me mandabas No querías que él se enterara Como en la distancia Por otros suspirabas Quiero una selfie contigo Amor Deja que mis besos Deja que mis besos recuperen el tiempo perdido De tu corazón al lado del mío voy a tatuar Déjame tomar una selfie contigo Es una foto que en mi mente voy a guardar Hoy que pueda tomar tu mano me siento bendecido Amante por teléfono como nosotros no existirá Que se chateen de la madrugada Y cuando estén juntos no importe más nada Que en las historias se dediquen versos de amor El teléfono yo me aferraba Desesperado porque me chatearas Y hoy puedo mirarte a los ojos Mi amor Montitos tú y yo Montitos tú y yo Quiero tomarme una selfie contigo Te ves tan bella y desnuda Y no, no me dejes solito Contigo me siento en la luna Como ha pasado el tiempo mi amor Aún sigue mi latente este dolor Ya se hizo parte de mi corazón Y lentamente acaba mi triste vivir Todo ha quedado intacto hasta color Déjate en mi almohada la pasión Postrada en mi cama la ilusión De no poder tenerte junto a mí Qué sentimientos Quiero más escucharle en tus labios Que tampoco pudiste olvidarme No quieres amar, solo dame un abrazo No vuelvas a alejarte Camila Librada Mi corazón sufría por ti Como un débil latir Muriendo de pena Pero yo he vuelto a ser feliz Y pude despertar de esta amarga condena Dice más un acuerdo Para decir adiós Dázalo por orgullo The Punisher Castigando la competencia De aquella decisión The One Car Audio Somos la amenaza Como llora esa cordillón Nano Vargas Lloran tan chavones Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Que castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres espía Y tú vives la tuya Y tú vives la tuya En un mundo oscuro De la falsedad Sentimientos para ti Amor Y el pobre tonto que vive contigo Creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama Haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo Que esto fue un error Tan solo una aventura Ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro Que finges el amor Si todavía tu cuerpo Me pertenece a mí Te acogieron Ah No me go милли No me logro Llega todo lo que quieras Que por mí sigas sufriendo Y si molas bien por fuera Pero te quemas por dentro Siempre seré tu castigo, el ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo, no lo olvidas todavía Mi baile, mi swing, ese movimiento mami Mi baile, mi swing, ese que te gusta a ti Mi baile, mi swing, ese movimiento mami Mi baile, mi swing, ese que te gusta a ti The One Car Audio, somos la amenaza Este movimiento papi, es el que sí te gusta a ti Ese meneaíto sexy, es el que extrañas tú de mí Este movimiento papi, es el que sí te gusta a ti Ese meneaíto sexy, es el que extrañas tú Ay, meneaíto Un poquitito Ay, meneaíto Suavecito Ay, meneaíto Ay, qué rico Ay, meneaíto Ay, despacito Suavecito Suavecito Ay, papito Ay, meneaíto Poquitito Ay, meneaíto Ay, despacito Ay,니까o Ay, babito Ay, meneaíto Ay, meneaíto Another banga Baby, come down, come down Baby, somebody hurting us For lockdown, for lockdown, for lockdown The Punisher Castigando la competencia D1 Car Audio Somos la amenaza Txi me preguntó Et Ecuador Txi me preguntó Si tengo muchas novia Muchas novias Tengo una mañana otra Ey, pero no hay bola, 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 bola. Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un V.I.P., un V.I.P., ey. Saluden a Titi, vamo' tíranle un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ellas les metían, un V.I.P., un V.I.P., ey. Saluden a Titi, vamo' tíranle un selfie, say cheese. Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, Don Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una... Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato D. Punisher castigando la competencia. Ármense como quieran. La masacre apenas comienza. D. Punisher Uff, llamaron Chipliker. D. Llegalo al Chiplier D. Llegal al Chiplier D. Llegal al Chiqu Kun D. Llegal al Chiquito D. Llegal al Chiqui D. Llegal al Chiquito D. Llegal al Chiquito Que llegaron los aparatos. Llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos. Llegaron los aparatos. Lo mueve, yo no pienso ni condones. Para eso no te pioneros, que tú no eres en rato, tú no vuelves. Tú crees como un retrato. La tiene la chapa queявce corazón. Chiquiti, pa. Toτα. Chiquito. Chiqui, toqui, toqi! Chiquiquiquiquiqui Se tiró pa' la fori buscando un clandestino con la mala en la coli y con la perra engancha. Unión de Molly, cargabe en los voltillos, prende un taco de maris y un espeso a fuma. Y después de dos patas le dio la pálida. Se le encaramó el mono y no quiere bajar. Una nota pa' los melocos no dicen na. Na 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 na. Que ya que, que ya que moriré. 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 Siga todos los bloques calentón. La ñañi con la chiva y el ñoñi con el tablón. Tiggery, Pariguayo, Policy, el Jose Astor. Vendiendo candids y tu mani en el calle. Fuck you, tú no entiendes. Fuck you, tú no entiendes. Fuck you, tú no entiendes. Coronao, 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 Coronao. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Barrio Puerto Rico, que atanga los tres brazos, que estamos controlando los costos más o menos. Al cual que fuma yo le tengo una once marihuana y si la tienes. The Punisher, castigando la competencia. Estaba fallado por el Brom dando vueltas en la manzana. Enchuqueteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo. Teteo, 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 teteo. Dale, teteo, dale, teteo, dale, teteo, dale, teteo, dale, teteo. The One Car Audio, somos la amenaza. Porque yo tengo uno tabacano pa' este coro, ella está mirando. Yo no ando en acción pa' lo medía, pero si me fresco rápido le jodas con el macho. En la noche no la buscamo' moviendo la sustancia en un 15 calibrando. Un canter no se puede estar frisando mucho porque pueda que me estén ubicando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Doble o cuarenta pa' grasa la cuarenta pa' que no me percute cuando yo te martille. Las mujeres que martillen, que no se me encaquillen, que yo lo entrego a todas pa' que no se me quillen. Que yo soy la cosita, pero también soy un malo. Que tengo mi pasado y los tigueres tan caros. Que yo estaba batido, pero ahora estoy más caro. Y los cuerpos tan hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te compute pa' quitarme lo mío. Que te agarro un santerio y te lo mando otro pa'l tío. Aunque se hagan lo mío y di que yo vendío. Te la dejo pisar pa' que no sea pa' el pari y te hago así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Ármense como quieran. La masacre apenas comienza. Y mi mamá llorando. Bella, bella cosa más, tiki, tiki. Me lo tiras todo pa' atrás, tiki, tiki. Cómo se lo hago brincar, tiki, tiki. Mami, rapa, pam, 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 tiki, tiki. Ella una diabla pa'l, tiki, tiki. Yo no me quiero quitar, tiki, tiki. Cómo se lo hago brincar, tiki, tiki. Mami, rapa, pam, 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 tiki, tiki. No se viene ante la cámara. Te imaginas cuando la se me reclama. Te pasan en Panamá. El culo la se... Yeah, yeah, whoa, whoa. Necesito una pepa. Necesito una droga que me haga sentir fuera del planeta. Que me ponga recorcho y chuti, baby. La tussi con la queta. Chuta, honguitos en cajeta. Una micro si lo dice la receta. Kamehameha, jarra con bolseta. Parcha la neta. Escucha la huelga. No quiero hablar, pero yo quiero hablar. DJ Halo, by Expansion Crew. Dice mi un pecho. Hey, Waka, maca. Una gomita de mascar. Nuevo el bote, Madagascar. Mano en tu culo va a tatuar. Me tiene en un viaje loco. Cuando tu culo toco, te cubriques en la cora. Ey, lo que quiero, man-may Party, money, 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 v- Uh-uhhh Deal Party, money, money, v- Party, money, v- Money, 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 v- Hace calor, y quiero playa Coger una nota Pa' pasarme las rallas Un bebecito que quiera batalla La reina habla y los peces callan Hoy se bebe hoy se fuma Hoy se jode Hoy se bebe hoy se fuma Hoy se joder Y beber, y beber, y beber, Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Esto es pa' que mueva la chapa. Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti, todos los humos que me doy después que tú no estás aquí. Si yo hubiera sabido que tú eras así, hace rato que yo me había ido de aquí. Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera y a nadie le doy detalles. Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras. Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado mejor tu vida. Antes creía todo que tú me hablabas, que soy el hombre de tu vida y me amas. Hoy en día tú más diferente, no sé lo que tienes en mente. Últimamente estás andando demasiado, con tus amigas y todas me caen mal. Por eso te revisé la cartera, nombre, nombre, tus letras. Y ya empezaste a temblar, nunca pensé que me lo ibas a pegar, oh no, no. Y ya empecé a sobrar, pensando lo que ibas a ser, y tanto que yo te amé. Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras. Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado mejor tu vida. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. La he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Chancelices. He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Aunque no estoy como tú no hay en esta vida, como tú no hay ninguna. Como tú no hay que me comprendas, como tú me comprendes. Como tú no hay que me acariciar, como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia, como tú. Sé que vendrás llorando cuando te enteres, de que como te quise el día te quiere. Sé que vendrás llorando desengañado, cuando besando a otras no sientas. Nada. Sé que vendrás llorando, no sé, porque el amor que yo te entregue, nadie podrá igualarlo. The Punisher, castigando la competencia. Porque yo te convertí, porque yo formo parte de ti. Nadie podrá igualarlo así, porque así. Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé. Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé. Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana. Que te a parar enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Y me claspearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un carnete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras El toco de la vida sube otra vez El efecto que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz y una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés A, 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 es verdad A, 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 es verdad Do you understand Do you, do you Si la gasolina sube otra vez El peso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés A, 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 búpale A, a, búpale A, a, búpale Mi son en el medio de los malecón I'd like to see Mi son en el medio de los malecón I'm drinking my guava berry Watching the sun go down Oh, oh, oh Woman, that's all I need In San Pedro de Macorís Oh, oh Quiero vivir junto a ti En San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti En San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción En el medio de los malecón Quiero bailar mi canción En el medio de los malecón Bebiendo guava berry Al ritmo de un tambor Oh, oh Bailando feliz En San Pedro de Macorís Oh, oh I wanna dance in the street Of San Pedro de Macorís I wanna dance in the street Of San Pedro de Macorís I wanna hear the sound of Concolo beating the drums I wanna hear the sound of Concolo beating the drums I'm drinking my guava berry Watching the sun go down Oh, oh Woman, that's all I need In San Pedro de Macorís Oh, oh I wanna dance in the street Oh, oh Watching the sun that's in the street Oh, oh I wanna dance in the street Oh, oh Singing my song from Macorís Oh, oh I wanna dance in the street Bailando me siento feliz Oh, oh I wanna dance in the street Woman, that's all I need In the middle of the young street Woman, that's all I need I wanna dance in the street Woman, that's all I need Hey, hey, yeah, yeah Woman, that's all I need Oh, San Pedro de Macorís The One Car Audio Somos la amenaza The Punisher Castigando la competencia DJ Halo By Explosion Crew